qué onda son cremas cómo están se acaba el año se está terminando este 2018 que nos dejó muchísimas cosas buenas malas alegrías derrotas todo pasó en este año pero concluyó de la mejor manera vamos a hacer un pequeño review de lo que vivimos y los mejores momentos aquí en el del cremas hoy en el 2018 para hacer este vídeo estaba checando toda la información acerca del américa y todo lo que había pasado con el equipo y donde encontré la mejor información fue en one football esta aplicación te da toda la información acerca de tu equipo favorito en este caso las águilas del américa te da el minuto a minuto de cada partido y te tiene bien informado no lo olvides descarga one football aquí abajo te dejo el link para que lo descargues vámonos hasta enero enero comenzaba con todo con uno de los partidos importantísimos en la liga visitábamos la caja de arena llegando caminando a esta cancha como picnic y aunque el resultado no fue una victoria pero fue un gran partido entretenido y ahí comenzaría la gran humillación además de que en ese partido nos hicieron el homenaje con el mosaico azul y amarillo también en enero grabamos el comercial de caliente se acuerdan esos cinco segunditos en donde aparecimos atrás exactamente de oribe del piojo de marches y siendo el primer mes del año empezó con todo hay que recordar fue la convivencia del equipo varonil el equipo femenil con toda la gente abrieron el estadio azteca para que todos ingresaran gratis y poder convivir y tomar la foto oficial del torneo viajes y más viajes en febrero tigres veracruz y el más importante ese gran viaje épico que hicimos hasta costa rica 24 horas en costa rica sí 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 para ver al crema para ver al américa jugar su primer partido de esa temporada en concacaf contra el sapriza siguiente mes tocaba el clásico y nos fuimos hasta guadalajara para visitar el estadio ese que me parece excusado a ver mi buen amigo esta campaña volveremos estar contigo siguiente viaje importantísimo que hicimos en el año fue el de toronto para ver las semifinales de la concacaf un frío horrible el estadio está justamente al lado del agua ontario entonces hace que se sienta más frío haga más viento y la humedad sea más cabrona no las condiciones del juego fueron catastróficas llovía hacia aire estábamos menos tres regresamos a méxico nos fuimos a aguascalientes a puebla empezaba la liguilla en abril nos tocaba otra vez el hijo putativo la humillación seguía y les metimos cuatro en su casa en el partido de ida para cerrarlo en el azteca con otra victoria que nos daría el pase a las semifinales desgraciadamente las semifinales santos nos eliminaría y las ilusiones por ser campeones y conseguir la 13 tardaría seis meses más nada más ese mes de julio se hizo la presentación de la nueva playera estuvimos ahí en la presentación hay que recordar todos esos partidos de visita que hicimos puebla, pachuca, querétaro, lobos llegó septiembre y antes del clásico nos llamaban de youtube para invitarnos a un evento uno de los partidos más esperados de la temporada el clásico octubre llegaría más cargado porque vendrían varios eventos alrededor de la américa el primero la presentación de las nuevas gorras de New Era ahí estuvimos, les llevamos desde meses antes la exclusiva y cómo se iba destapando esta información después vendría la carrera en el estadio azteca que la corrimos y fue divertida para cerrar con el partido que todo el mundo había agendado desde el inicio de la temporada el partido de visitra contra los arrimados en nuestra casa ese partido que todo el mundo estaba esperando y que terminó con un 0 a 0 que dejaba ver que podría ser un gran partido en la futura final noviembre, el penúltimo mes del año y se vendrían cosas interesantes se vendría el viaje a Torreón, ese viaje que estaba pendiente y que estaba en el tintero por hacer regresaríamos a cerrar la temporada pero de local en el estadio de Toluca ya que la cancha del estadio azteca estaba totalmente arruinada y tenían que cambiar el césped césped que debería estar listo para la liguilla la liguilla la abriríamos contra Toluca en su casa con un 2 a 2 si conseguir el pase a las semifinales ya era noviembre y nos tocaba uno de los equipos favoritos en semifinales ese equipo que siempre que le ganamos somos campeones el partido de ida en la cancha de CEU sacamos un empate, un polémico empate y con un penal lamentable de Roger Martínez que después compondría las cosas en el partido de vuelta un partido de vuelta que nadie esperaba ese resultado un humillante 6 goles a 1 y en la final como cenicienta nos esperaban los arrimados esos arrimados que desde el principio pidieron que fuéramos sus rivales en la final el partido de ida 0 a 0 muy complicado un partido cerrado por todas partes hasta que en el inicio del segundo tiempo Edson aprovecha ese error y mete tremendo golazo somos campeones salimos campeones y eso es lo más importante un año redondo aún nos quedan como deuda la copa y la CONCACAF que perdimos contra el Toronto ahora en el 2019 tendremos que ir por la copa y por otro título de liga el número 14 de parte de todo el equipo del crema soy queremos agradecerles quiero yo agradecerles personalmente a Mauricio a Luis a Freddy a Javier a todos ellos que han colaborado mucho con este canal les deseo lo mejor en estas fiestas que el próximo año cumplan todos sus deseos les mando un abrazo a ustedes por estar desde el inicio con este canal apoyar este proyecto que les lleva un poco de lo que se vive en el estadio partido a partido del Club América es momento de celebrar de alzar las copas y decir felicidades les mando un abrazo y les agradezco infinitamente el estar aquí en este canal el próximo año salud y vamos los cremas la puta madre somos campeones campeones los campeones estados todos los campeones los campeones en la parte todos los campeones y nos vemos con los caminos 2019